Si me dio COVID la pasé muy tranquila, gracias a Dios, no tuve ningún problema ni respiratorio, ni siquiera fiebre, entonces pues aquí, echándole ganas. En el 2021 muchos fueron los rumores de una supuesta separación entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa. Y hoy la joven cantante nos aclara la situación que tienen como pareja y cómo la pandemia los ha hecho inseparables. La pandemia ha unido y separado parejas de nosotros, gracias a Dios nos ha unido y nos ha ayudado a entendernos más en muchas partes de nuestra personalidad, porque pues dos personas, dos cabezas son dos mundos. Pero vamos muy bien, gracias a Dios, él está muy enfocado ahorita pues en sus estudios y trae un proyecto musical muy padre que muy pronto van a saber de él. Imelda Tuñón dejó muy claro que todas las revistas crean historias e inventan chismes en torno a ella y su familia. Y a pesar de ello, se siente muy tranquilita y contenta con su vínculo familiar. Las historias se van a inventar de mí, se van a inventar de Julián y al final lo que queda es lo que hay dentro del vínculo familiar y la relación que tenemos nosotros, que gracias a Dios es muy buena y yo pues les agradezco muchísimo todo lo que han hecho por mí. Sobre si existen futuros planes de una boda eclesiástica, Imelda no lo pensó dos veces y esto fue lo que nos respondió. Planear una boda es como planear un proyecto musical, sí, o sea, es algo muy complicado y se lleva, la gente lo planea por años, entonces no es de la noche a la mañana, pero espero que sí y si no, pues alguna ceremonia pequeña haremos nosotros dos. Finalmente al preguntarle en qué quedó el proyecto del museo de Joan Sebastián y las tierras que heredó Julián de su padre, Imelda indicó que sólo su esposo le tocará decidir sobre esto. La verdad es que no te podría decir, porque pues eso ya es decisión de Julián, si la quisiera vender, si la quisiera hacer museo, pues es completamente de Julián, porque pues al final es el recuerdo de su papá, ¿no? La propiedad es como pues donde pasó momentos con él y le toca a él decidir sobre eso. Qué chévere, qué bonita historia, la verdad, nos estábamos riendo porque la última vez que fuimos a México, Maribel Guardia le dijimos, oye, ¿cómo está Juliáncito? Y dice, no le digan más Juliáncito a Julián porque ya a él no le gusta que le digan así, me parece bien porque ya él es grande y está bien realizado. Y ya digamos que, ya días que regañas a todo lo que le decimos Juliáncito y hoy justamente lo hiciste tú. No, pero lo dice sin querer Julián, te queremos muchísimo a ti, a Maribel y a toda la familia, qué bonito verlos de esa manera. Gracias.